¡Hey! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Viniste por busca de chismes nuevos? Bueno, estás en el lugar correcto. Yo soy Luis y esto es Viral. La primera noticia en este dramático recuperatorio mediático es que sinceramente me ha decepcionado. Y es que según filtraciones, las cuales provienen de muy buena fuente, Adrián Marcelo habría pactado con Televisa ganar la Casa de los Famosos México. ¿Acaso 2024 es el año de los fraudes? En este caso el contexto detrás de la noticia es muy evidente, lo cual de hecho al entender es una noticia 100% legítima. Verá, la Casa de los Famosos México mantiene a Televisa con altos números de rating en la televisión nacional, pero también constante polémica debido a los fuertes conflictos que han ocurrido dentro del reality, además de las cosas turbias que aún se siguen descubriendo acerca de los participantes de esta temporada. Principalmente es que ya el infame participante Adrián Marcelo, quien ha desatado controversia dentro del show, como sabrán si siguen en el canal, su historial se basa en invalidar la depresión, ser un machista de manual y también un gran manipulador. Es por esto que en un principio resulta raro escuchar que la cadena de televisión no lo quiera expulsar, sino también darle el premio mayor. Supongo que las visualizaciones son los únicos que le importan. De hecho, recientemente Adrián Marcelo amenazó al conductor del programa Hoy con hacerlo explotar hasta provocarle un infarto. Incluso la conductora Andrea Lagarreta, muy molesta e indignada, acaba de resaltar, reprobó la conducta de Adrián Marcelo y lo llamó psicópata en televisión nacional durante una reciente emisión en el programa de hoy. Estas fueran sus palabras exactas. La prudencia, la paciencia para no partirle los psico a semejante psicópata de verdad es increíble y frustrante. Ver lo que es capaz de hacer este tipo. Qué manera de humillar a la gente. Qué manera de manipular. Pese a que los mismos seguidores de la Casa de los Famosos México exigen a Televisa que expulse a Adrián Marcelo por sus agresivas conductas, parece que esto no será posible debido a un contrato que firmó el youtuber. Como dije al inicio, y gracias al periodista de espectáculo Michel Rubacalva, se filtró el supuesto acuerdo al que llegaron con Televisa y a Adrián Marcelo para que aceptara entrar en la segunda temporada del reality. Entre las condiciones que habría impuesto Adrián Marcelo se encuentra la de ser ganador de la Casa de los Famosos México 2024, o al menos llegar a la final. Así como recibir mayor sueldo semanal de entre todos los participantes. El ex conductor del programa de Primera Mano también reveló que Adrián Marcelo fue duramente regañado por la producción luego de los ataques de Gala Montes y Ará de la Torre. Sin embargo, se desconoce si el contrato se ha respetado debido a la mala impresión que ha causado. Hasta el momento, la producción de la Casa de los Famosos México no ha confirmado o desmentido esta información, pero como se suele decir, quien calla otorga. Ahora es el turno de seguir el siguiente impacto mediático, y en esta ocasión hablaremos del conflicto entre Jenny Mua y Bella Kant. ¡Contexto! Verán, la rivalidad de la escena del reggaetón mexicano ha tomado un nuevo rumbo en el reciente lanzamiento del nuevo sencillo de Jenny Mua, en el cual podemos escuchar una clara indirecta dirigida hacia Bella Kant. La influencer y cantante ha logrado desatarse como la artista más escuchada en YouTube en México en menos de 24 horas tras el estreno de su nuevo tema Traca. Y si bien el sencillo es bueno y pegadizo, el detalle que más ha llamado la atención en las redes sociales es que Jenny Mua aparentemente utilizó un disfraz de Bella Kant en su nuevo tema. En TikTok circula un fragmento en el cual la oriunda de Veracruz aparece con unos implantes en los glúteos, supuestamente la alusión al intérprete de Gatita. El estreno del video refuerza la especulación de que esta canción es una respuesta directa a su rival, la letra de Traca. Es una declaración clara del poder en que Jenny Mua afirma su posición en la industria de la música. Desde el principio, la canción establece que Jenny no solo es una empresaria talentosa en la música, sino que también una mujer que se siente orgullosa de sus decisiones respecto a su apariencia. La línea, a mí me operaron bien, a ti te operaron mal, su brayana actitud, burlándose de los resultados de las cirugías estéticas de Bella Kant y presentándose como alguien que ha hecho las cosas bien. A mí me operaron bien, a ti te operaron mal, yo soy una empresaria con talento musical. Haciendo alusión tanto a las cuestiones profesionales como a las estéticas. Bella Kant aún no emitió una sola palabra al respecto. Entonces, ¿deberían esperar una respuesta musical? Wow, déjame saber en los comentarios qué opinas. Ah, y por cierto, tengo una noticia más para saciar tu curiosidad. Y la protagonista no es otra que Ángela Aguilar. Desde que Ángela Aguilar confirmó su romance con Cristian Nodal y a las pocas semanas se casó por civil en una íntima boda, las críticas no han dejado de caer sobre la pareja. Pero en esta ocasión, el motivo por el cual hablaremos acerca de Ángela es que la cantante compartió con sus seguidores de redes sociales una feliz noticia. Esto justo cuando se especulaba que estaría esperando su primer bebé de Cristian Nodal, las sospechas de que la cantante de 20 años presuntamente ya esperaba a su primer hijo con el sonorente aumentaron desde su boda, lo cual celebraron el pasado 24 de julio. En días pasados, su hermano Leonardo Aguilar compartió en Instagram un video en el que aparece haciendo un dueto con ella. Esto durante el festejo de cumpleaños número 56 de su papá. De inmediato, los internautas aseguraron que los comentarios del post de la joven artista luce un vientre abultado, por lo cual evidentemente teorizaron que la cantante sería madre muy pronto. Aunque el motivo en cual la felicidad fue decepcionante para muchos, ya que la gran revelación que ocurrió este 13 de agosto fue que ahora es la imagen de la prestigiosa marca estadounidense de lujo, Michael Kors. Ángela con alguna fotografía en la cual aparece frente a lo que parece ser una planta y sonríe ampliamente con la cámara mientras porta un reloj de la firma en su muñeca. Estoy muy emocionada de formar parte de la familia Michael Kors. Es un honor estar aquí, escribió ella en su descripción. Sin embargo, lo curioso es que este domingo 11 de agosto Ángela colgó en sus historias de la plataforma digital que evidenció que estaba usando un disque religioso. Diversas personas supusieron que se trataba de un colgante con la figura de la Virgen de la Dulce Espera, por lo que ella había dado la señal de que tendría un bebé. Sin embargo, el día siguiente, la influencer Jacqueline Martínez Chamonique, allegada a la familia Aguilar, puntualizó en Instagram que la medalla es la Virgen Milagrosa. Se la dieron como símbolo de protección, paz y tranquilidad. Explicó sin dar más detalles al respecto. Ah, por cierto, dejando de lado el tema del embarazo por un momento, otro detalle curioso es el precio del reloj de la colaboración. De acuerdo con el sitio oficial de la marca, el modelo que trae la cantante es dorado con incrustaciones. Las especificaciones señalan que es de acero inoxidable y cuenta con una esfera y una subesfera de nácar. También cuenta con bíceps decorativo, cuarzo, es resistente al agua y tiene una caja de 38 milímetros. El costo de este reloj es de 6.630 pesos, lo cual lo hace costoso, pero tampoco uno de los más caros de la marca. Ahora bien, no puedo sacarme el sencillo de Jerry Mua de la cabeza, así que finalicemos la 12 de Chismesito con algo más acerca de ella, ya que como sabrán, nunca decepciona. Y como me gusta decir, contexto. Verán, los usuarios de redes sociales constantemente han relacionado a la cantante de reggaetón de Veracruz con la cultura de la santería, la cual está muy arraigada a la sociedad veracruzana. Sin embargo, la entrevista con Julio Orozco reveló que ella no sigue esta tradición familiar. No obstante, ha sido testigo de algunas prácticas santeras que ha hecho su familia, específicamente su abuela, quien en su momento le pagó a un santero para que hiciera una brujería a su esposo. La razón, la abandonó con 8 hijos en la casa. Sin embargo, parece que los servicios del brujo no tuvieron efectos, pues su abuelo nunca tuvo algún infortunio. Pero muah, aseguró que a partir de ese momento, su abuelita se convirtió en una persona religiosa, pues se le empezaron a aparecer demonios en la casa. Mi abuelita le pagó a un santero en sus tiempos porque mi abuelito la dejó con 8 hijos y le pagó un santero para que le hiciera brujería y casi casi que quería que se fuera allá, al infierno. Así que lo mandó. Pero o sea, no lo mandó. O sea, lo mandó a brujería de chava. Entonces ahí fue cuando mi abuelita se volvió muy religiosa porque se le empezaron a aparecer demonios. En la casa. Por eso es que te digo que no hay que hacer brujería. Todo se te regresa. Todo se te regresa. Y a mi abuela le empezaron a aparecer demonios, le pasaban muchas cosas paranormales y ya de ahí se volvió muy religiosa. Entonces, esa es como que la única anécdota que tengo, según yo sí fue a Catemaco. Allá es la capital de la brujería. Sí. Y es muy conocido por eso. O sea, a ti también te ha tocado recibir como a poco. Bueno, sí, al menos es lo que a mí me han dicho porque cuando tú vas con el chamán sí te dice te están trabajando. O sea, ahí te dices ay, ¿quién me estará haciendo brujería? Ya te lo estás imaginando, ¿sabes? Pero yo creo que sí me han hecho brujería. Obvio, 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 obvio. Pero me la pela. Me la pela su brujería de todos modos. No hay nada más fuerte que el creer en ti mismo. Así que bueno, gracias por acompañarme en esta edición mediático. Espero que hayas disfrutado de sus 12 de chismes diarios. Recuerda que mi trabajo es mantenerte informado. Si les gustó el video, no olvides darle like y suscribirse al canal para no perderse las mejores actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido interesante. Déjame tus comentarios y chismes favoritos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima polémica!